Música Cuando yo estaba chiquito cantaba Pachita Pérez Ahora que estoy grandecito ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito ya no quiere, ya no quiere Música Cuando yo estaba chiquito me daban panela y coco Ahora que estoy grandecito me dan con la calle el coco Ahora que estoy grandecito me dan con la calle el coco Ahora que estoy grandecito me dan con la calle el coco Cuando yo estaba chiquito me daban leyenda Ahora que estoy grandecito me dan con la calle el coco Ahora que estoy grandecito ya no quiero, ya no quiero Ahora que estoy grandecito ya no quiero, ya no quiero Música 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 Música